Mike O'Bannon, mi nombre es Andro Maguire y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy en The Collector les traigo un nuevo video perteneciente a la colección de la serie 3 de LEGO Super Mario. Así que sin más embrollo comencemos ya con este video. Como ya es costumbre en The Collector comenzaremos con las especificaciones de nuestro sobrecito sorpresa. Vemos por aquí que dice LEGO Super Mario, es parte del videojuego y pertenece a uno de los 10 coleccionables de la serie 3. Es recomendado para edades de 6 años en adelante, tiene el número de referencia 71394 y contiene un personaje de 24 piezas. Por aquí podemos apreciar que es un producto licenciado de Nintendo, es decir, es totalmente oficial de esta marca japonesa. Lo cual, pues es bastante confortable, ¿no? De que no tenemos un producto knockoff dentro de nuestra colección todavía. Ah, y para los que estén interesados en adquirir este tipo de sobres, tiene un precio de $4.99 dólares americanos, más o menos $109 pesos mexicanos a día de hoy. Aunque si lo encuentran en mejores ofertas o en descuentos un poco más bajos, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Vayamos ahora con nuestro respectivo unboxing. En la parte trasera del sobre apreciamos nuevamente 10 para coleccionar de la serie 3, el código de barras. Aquí vemos este triángulo que viene a ser reciclable. Por ahí unas advertencias, los países de donde vienen cada uno de los componentes, el número de lote y esta pequeña línea para cortar. Que es referente a cortar, pues vamos a agarrar nuestras tijeras metálicas. Y voy a abrir el sobre de esta manera, revelando en su interior. Desconozco qué es lo que me haya tocado. Más o menos les voy a hacer el acercamiento. Porque si es bastante sospechoso. Realmente desconozco que vaya a ser la bala. Pero bueno, les paso la construcción acelerada. Y vemos qué nos toca, ¿va? Iniciamos el análisis de nuestro video, obviamente con el robot de Ganeke o Win. Vemos por ahí el enlace para poder participar, perdón. Vemos la licencia Lego Super Mario 71 394. El enlace de lego.com diagonal super mario. Obviamente los pasos, el producto final que se ve bastante, bastante genial. Pasando de este lado, tenemos... Se necesitan los sets de recorrido inicial 71360 o 71360 y 71389. Cualquiera de los dos que vienen a ser Mario y Luigi. Obviamente porque estos tienen un sensor para poder detectar al personaje. Vemos por ahí, descarga la app. La app actualmente sigue en circulación. Vemos por ahí las minifiguras. Y mi guía para identificar cada una. Obviamente empezamos por champiñón de vida extra. Su nombre lo dice. Esta pieza café es la respuesta. Para chispayazos son los rayos. Visparañas son los puñitos que simulan ser los puñitos de box. Para bubumba paracaidista viene a ser el paracaídas mismo. Para vampílago viene a ser esas piezas de color fuchsia. Para gumbaya viene a ser el calderito. Para el cuervajo, el que yo tengo, viene a ser esa pieza transparente. Y obviamente la pieza del pico, que es una sola. Para toño torpedo viene a ser la planta. Siempre guíense por la planta. Para bus y huesos viene a ser ese pequeño muro. O tal vez la planta que vemos allá abajo. También puede ser el carparazón. Y para bub, obviamente viene a ser esa planta en forma de P. O en forma de B a medio formar. Son personajes bastante interesantes. Por favor no dejen pasar esta gran colección. Se ve muy interesante. Obviamente yo ya marqué ahí mal marcado mi personaje. Realmente son piezas interesantes. Y ahora sí vayamos a conocer con más detalle nuestro personaje. Empezamos ahora sí el review con lujo de detalle. Con esta pequeña pieza, esta pequeña plataforma. Está muy chida. Vemos aquí las nubes. Esta pieza translúcida o pieza transparente. Que simula ser, ahora sí que aire. Esto simula estar flotando. Y estas piezas también sirven para que flote. Les voy a explicar para qué. El cuervo, que es el personaje que nos tocó en este caso. Va aquí. Para simular que vuela. Valga la redundancia. Vemos ahí un ojito. Vemos por ahí las alas. Esto que viene a ser como la colita. Otro ojo. La pieza para identificar esta minifigura. Es esta. Que viene a ser de. Si no me equivoco. 6. 6 por 2. Esta pieza de 2 por 2. También está muy padre. Que viene a ser el sensor. El personaje pega aquí. Sirve obviamente tal vez para. Ganar puntos. Ganar tiempo. Dentro del mismo juego. Si quieres armar un pequeño nivel. Obviamente sirve para. De agarrotar algún enemigo. Si este personaje resultase ser un enemigo. Desgraciadamente. Yo no tengo ningún set. De recorrido inicial. Pero espero que. Próximamente podamos tener uno en el canal. Para mostrarlo con más detalle. Con mucho más detalle. Tanto en inglés. Tanto en inglés como en español. Obviamente estoy en nivel. Nivel intermedio. Así que disculparán mi nivel de. Mi nivel tan pobre de inglés. Digamos. Básico intermedio. Por favor no se burlen tanto de mí. Tanto en inglés. Si es una minifigura sencilla. Está muy chida. Le voy a dar el 9.5. No más. Me gusta mucho. Y obviamente le voy a agregar a la colección. Junto con el Goombones. Personaje que ya vimos hace un año en el canal. Ahora si vayamos con la conclusión de nuestro video. El antiguo narrador se cansó de esperar. Y tuvieron que contratar a uno nuevo. Excélsior verdadero creyente. Si has llegado al final de este video. Te agradezco muchísimo. Ya que así me ayudas a ser más notorio. En la plataforma de YouTube. Recuerda que si el contenido te gusta. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like. Comenta y comparte. Con amigos y familiares. Para que este canal. Siga creciendo. Mi meta es llegar a los 10 mil suscriptores. Para antes de diciembre. Sin más que agregar. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo capítulo. En The Collector. Sale bye.